La delegada de Juventud Edith de Ciudadanos, Elena Sumariva, ha presentado junto a Jacob Buzón el espectáculo de sketch de la Asociación Juvenil de Teatro Te Imaginas, que tendrá lugar el próximo 30 de agosto a las 9 y media. Según palabras de la delegada, será en el Auditorio de la Merced el espacio que acogerá esta obra veraniega, que la asociación va a representar a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer de Sanlúcar. Que además le gusta mucho a la gente, porque son sketch de humor, son sketch musicales, teatrales, etc. y la verdad es que es muy divertido y es digno de ver. Yo os invito a todos los saluqueños, por supuesto, a que vayáis, que la asociación siempre está ahí para todos vosotros y en esta ocasión lo van a hacer el día 30 de agosto en el Auditorio de la Merced. El presidente de la asociación, Jacob Buzón, agradeció la mano tendida por la Delegación de Juventud. En primer lugar, agradecer a la Delegación de Juventud, una vez más, por recibirnos con los brazos abiertos, ayudarnos en todo lo que está en sus manos, como no a la Asociación Española Contra el Cáncer, que otra vez más confía en nosotros y siempre nos ayuda, nos está ayudando, colaborando en todos los proyectos que tenemos y pasar a explicar un poquito sobre qué va la representación. Es una obra de sketch, los sketch son muy divertidos, son tipo Los Morancos, Cruz y Raya, un poco para que se entienda de qué van. Tienen números musicales en directo, de musicales tipo Cabaret, Mamma Mía, Disney y alguna que otra coreografía de diversos estilos también. Las entradas se pueden adquirir en la Casa de la Juventud, en la sede de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer o contactando con miembros de la Asociación de Teatro Te Imaginas. Además, las taquillas de la Mercedes estarán abiertas una hora antes de la representación. Chiaro Montaño agradeció a la Asociación Juvenil en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Española Contra el Cáncer de Sanlúcar y explicó que el donativo se destinará principalmente a la investigación. Animo a todo el pueblo de Sanlúcar y a todas las personas que están veraneando aquí en Sanlúcar para que vean que Sanlúcar no es solamente playa, sino que también es cultura, que también es teatro, que también es pintura, que hay mucha, mucha diversidad de cosas en Sanlúcar, incluido también las carreras de caballos y todo eso. Desde aquí le doy las gracias con toda la Junta Directiva al Teatro Te Imaginas por contar una vez más con nosotros para que este donativo, que son tres euros, vaya destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer, que principalmente nosotros el dinero va directamente para Cádiz, para investigación y para ayudar a personas de Sanlúcar que necesitan el apoyo de la asociación. Además, aprovechó para anunciar que mañana la Asociación Contra el Cáncer realizará su cuestación anual, campaña en la que miembros y voluntarios de la misma colaboran con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad.